muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy estamos todos tristes porque la selecta ha caído derrotada con contundencia ante perú por cuatro goles a uno con tantos por parte de la selecta de alexander larín de penalti y por parte del conjunto peruano por la padula en dos ocasiones y también marcaron reina y cueva y lo primero de todo tengo que dejar claro amigos que pienso sinceramente que este periodo que ha habido en el salvador turbulento con los problemas con la federación de hugo carrillo ya sabéis que ahora está la normalizadora intentando poner orden en todas las estructuras del fútbol salvadoreño esto ha hecho que algunos de los jugadores de la selecta los que juegan en la liga local del salvador pues hayan estado varios meses de inactividad sin jugar ahora ya sí que se ha retomado la competición y creo que esto tanto física como psicológicamente puede ser que haya afectado un poco al equipo porque hoy no ha estado al nivel y yo creía que ya teníamos superado este tipo de problemas con la derrota también que nos infligió con cuatro goles guatemala hace ya también unos cuantos meses y yo tenía la fe y la esperanza de que la selecta podía ganar podía perder pero iba a ser competitiva y hoy es que no hemos sido competitivos amigos una selección fuerte la de perú hay que reconocer lo que tienen jugadores importantes jugando en ligas muy fuertes algunos de ellos incluso en europa pero aún así en el fútbol de hoy esto es algo en lo que coinciden todos los entrenadores top que se dice también mucho aquí en europa es que cualquier equipo puede competir por inferior que sea sobre el papel aunque te enfrentes a un equipo plagado de estrellas si tú estás haciendo las cosas que tienes que hacer defendiendo bien estando bien cerrados concentrados y dándolo todo puedes competir con cualquier equipo luego te pueden ganar si son mejores obviamente y hoy perú lo ha demostrado que lo ha sido pero el salvador no ha mostrado buena cara amigos esto son los lapsus que tenemos que corregir en lo que hugo pérez tiene que trabajar más a fondo y el otro día lo decía en una rueda de prensa porque con esta actitud y con este juego no vamos a estar tampoco en el próximo mundial y ojo quedan cuatro años queda muchísimo camino por recorrer pero partidos como los de hoy son los que dan la razón a muchos de los detractores de la selecta que dicen que hay que seguir cambiando las cosas entonces yo insisto sigo teniendo fe en hugo pérez en el proceso pero lo debe ha sido un absoluto fracaso estoy enfadado y al mismo tiempo desilusionado porque realmente hemos tenido nuestras opciones de entrar en el partido porque marcó al poco de empezar perú se adelantó en el marcador con ese gol que estábamos comentando de la padula pero pudimos empatar por medio de alexander larín de penalti en el minuto 34 y ahí es cuando la selecta compite cuando se pone uno a uno prácticamente al filo de terminar la primera parte pero qué pasó que es lo que rompió el partido pues que un error para mí bastante tonto bastante infantil en rico dueñas sólo cinco minutos después de que empatásemos porque hizo un penalti dentro del área y esto hizo que el propio la padula marcara el 12 antes del entretiempo un gol psicológico que nos hizo muchísimo daño y ya en la segunda parte tampoco fuimos capaces de cogerle el ritmo al encuentro porque reina prácticamente ya sí que no se ajustició cuando quedaban 10 minutos para el final en el minuto 81 y al final del todo también hubo un error bastante importante de darwin cerren que tuvo una pérdida y romero hizo un penalti que transformó ya para colocar ese definitivo 41 cueva así que amigos me gustaría sobre todo conocer vuestras impresiones sobre el partido de hoy de la selecta que ya os digo que yo me voy muy desde un decepcionado a casa pero que hay que seguir teniendo ilusión confianza sobre todo exigirle más tanto a los jugadores como a perez porque hay que competir cualquier partido por fuerte que sea y recordemos que perú ha estado a punto de ir al mundial se quedaron fuera al final en el repechaje pero han competido en un campeonato súper importante con mucha fuerza como la comebol en el que obviamente están selecciones top como argentina como brasil como chile como colombia y muchas otras entonces aunque el ribán era de entidad ciudad en jundia le tenemos que pedir a los chicos que lo den todo que trabajen que se esfuercen y que otra cosa no pero que sean competitivos que se pueden ganar o se pueden perder los encuentros pero la actitud de hoy no ha sido buena y este 41 lo refleja de cualquier manera así que amigos una noticia que puede ser positiva eso sí antes de despedirnos que se puede abrir otra ventana fifa y en principio ya la selecta no tenía más partidos de aquí a final de año porque el mundial se va a disputar entre noviembre y diciembre pero parece ser que hay una posibilidad de que en el mes de octubre también se abra esa ventana fifa en la que según algunas informaciones la selecta se enfrentaría a guatemala que es un partido que se ha repetido muchísimas veces pero que por lo menos nos puede servir para intentar hacer la vendetta sobre esa derrota que nos colocaron por cuatro coles a cero que fue tremendamente dolorosa pero que ahí podríamos tener nuestra oportunidad tanto de levantar el vuelo como de seguir preparándonos de cara a ese objetivo de 2026 que hoy sinceramente parece que está más lejano que nunca pero que realmente queda mucho tiempo vamos a seguir trabajando confiando en el equipo en hugo pérez y en pensar que esto ha sido un accidente un accidente más que en la federación del salvador ahora están en un periodo de intentar poner las cosas en su sitio y que poco a poco ojalá vayamos recuperando el cuerpo así que amigos me gustaría insisto oleros en los comentarios que me pongáis vuestras impresiones de este partido y del presente y del futuro de la selecta os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta